Hola, soy Paola, estamos transmitiendo desde la rodadora en la exhibición, ¿cuál es el secreto para ganar? Me encuentro con unas amigas a las cuales les voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre qué opinan sobre esta exhibición. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta exhibición? Bueno, a mí me llamó la atención sobre esta exhibición que es manejada por una máquina, entonces es como que muy difícil porque pues es tecnología y sí. ¿Y tú qué es lo que opinas? Pues igual que ella, que puedes hacer las actividades o manipular las figuras geométricas o tienes que acomodar las cosas en sus colores y todo eso, pero tienes que competir contra la máquina, entonces pues eso llama la atención mucho. Soy Paola, estuvimos transmitiendo desde la rodadora para Rodanoticias. ¡Suscríbete al canal!